Ídolo de multitudes, charro, sacerdote, bandido, padre de tu cita. Pedro Infante Cruz es quizá uno de los mayores íconos de la cultura del siglo XX mexicano. Más de 60 películas, más de 300 canciones, más de una aventura dentro y fuera de las pantallas. Una historia que siempre ha estado rodeada de un halo de misterio. Sus hijos, parejas, sus dobles, su vida y hasta su muerte. Estimados amigos, aquí me tienen de nuevo encantado de estar con ustedes en el programa Visita con las Estrellas para ofrecerles aspectos de la vida íntima y la personalidad de las figuras del cine mexicano y el arte mundial. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes al galán cantante, rompecorazones y astro del cine azteca, Pedro Infante. Pedrito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos míos. Encantado de estar aquí otra vez con ustedes. Pedro era aficionado a la aviación. De hecho acumuló casi 3 mil horas de vuelo. Solía decir que al morir le gustaría hacerlo volando. 15 de abril de 1957. Lunes. Uno de esos días en que el calor comienza a marcar el día en la Blanca Mérida y que al final marcó la cultura popular de México. Un C-7, liberador express, recibió autorización de la torre de control para despegar. Eran poco más de las 7.30 de la mañana. La bitácora de vuelo registró al capitán Víctor Vidal, al mecánico de vuelo Marciano Bautista y a un tal Capitán Cruz. La clave con la que se conocía a Pedro en el mundo de la aviación. La nave de la línea Tamsa, de la que Pedro era socio, tomó la pista. Intentó tomar aire, pero apenas unos segundos después se estrelló. El avión que derivaba de un viejo bombardero a la Segunda Guerra Mundial se hizo pedazos. La noticia recorrió casi de inmediato todos los puntos cardinales. El hijo más querido de Sinaloa y de México todo, había muerto apenas a los 39 años. ¿Pero en realidad murió? ¿O todo es parte de una de las teorías de conspiración más famosas? Al siguiente día, martes 16 de abril, miles, miles de personas llenan las calles de la Ciudad de México por donde pasará el cortejo fúnebre. El avión, de esos que le gustaban a Pedro, aterrizó en la Ciudad de México a las 10.55 horas. En él venían los restos del ídolo. Incredulidad total. Todo ruido, todo rezo, todo barullo. Afloran las anécdotas, reviven los recuerdos. El mito comienza a tomar fuerza. Su muerte, su leyenda, abrió portal para libros, documentales, ríos de tinta en la prensa. Al fin, homenajes. Hoy, a 65 años, muchos sostienen que Pedro no ha muerto. Algunos acuden a su tumba o a pequeños nichos en casas o parques. Otros, al puro espíritu de Pedro, quien en su juventud fue un atleta, lo celebran corriendo en la siempre cálida Mérida. Sin embargo, más allá de todo, Pedro está ahí, en sus películas, sus discos, sus pósters en la tortillería, en la sastrería de la esquina o hasta la vulcanizadora más apartada de cualquier burbe. Al final, si recuperamos lo dicho sobre Pedro por Carlos Monsiváis, podemos entender el fenómeno, tan actual como cualquier día en que Pedro llegaba a los foros. Un film fracasa cuando ya no se continúa exhibiendo en la mente del espectador. Entonces, Pedro está más vigente que nunca, más allá de todo. Mientras los enamorados sigan cantando amorcito corazón, existan ovejas negras o nos sigamos enamorando como Tizoco.